La larga ausencia de Adamari López en el programa Un Nuevo Día provocó rumores en torno a su salud. Sin embargo, el día de ayer regresó a los pasillos de Telemundo para festejar junto a sus compañeros la cobertura de la celebración a la Virgen del Tepeyac. Antes de su participación en el programa, Adamari compartió un mensaje en la cuenta oficial de Instagram de Un Nuevo Día para agradecer a sus seguidores por las oraciones y los buenos deseos que han tenido debido a su estado de salud. Hola, mi gente linda, gracias a todos aquellos que han estado al pendiente de mi salud y que han estado orando por que me recupere, voy muchísimo mejor y pronto estaré de regreso en un... Nuevo Día Las buenas noticias no pararon para el público de Adamari, pues la hermosa puertorriqueña se atrevió a hacer una confesión ante las cámaras de un nuevo día que conmovió a sus compañeros. Adamari López confesó que gracias a la devoción de su madre y de ella por la Virgen de Guadalupe dos grandes deseos se le concedieron, el nacimiento de su hija Alahía y su recuperación del cáncer de mama que la aquejó en 2004. Uno es la recuperación de mi salud cuando me enfermé y yo creo que el poder de la oración de tanta gente que oro hizo este proceso menos difícil y rápido, y el segundo, es el nacimiento de mi hija Alahía. Adamari se abrió ante el público y agradeció a la Virgen por la salud de sus padres y la fortuna de tenerlos, pues asegura que su madre fue quien le enseñó a orar y gracias a eso ella puede sentir plenitud en su vida. Durante el programa sus compañeros le prepararon una sorpresa a Adamari, compartiendo un video en el que ella aparece embarazada, en compañía de su mamá, caminando hacia la basílica para dar gracias por concederle el deseo de ser madre. ¿Qué opinas de las revelaciones de Adamari? Con información de la opinión e Instagram, arroba Adamari López, arroba An Nuevo Día. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.